No vamos para la playa, vamos para la plaza, en realidad al parque, Parque Catelli, en La Plata, en 67, entre 25 y 26, cerca de la diagonal 74. Chicos y chicas, desde diciembre se han puesto a jugar al bule, en la plaza, sí, en el verde césped. Vamos a conocer un poquito más de qué se trata, con la palabra de Matías Cano, el organizador de este evento que se hace todos los días por la tarde, salvo cuando llueve. Bueno, arrancamos más o menos en la segunda semana de diciembre, nos juntamos con un par de compañeros, un par de amigos, que tuvimos un campamento a principios de año. Empezamos siendo unos 8 o 12 chicos, y bueno, nos seguimos juntando, lo que fue los días de diciembre y los fines de semana, gente y amigos se fueron copando, y veníamos invitando cada uno que pasaba. Fuimos haciendo un boca a boca, y cerca de fines de diciembre ya éramos casi 30 en un grupito Whatsapp, y ya para enero creamos la página de Instagram, y se fue sumando así mucha más gente. Y hoy ya casi contamos con 6 equipos, más o menos. Tenemos de todo, hay chicos y chicas que están jugando en ligas, otros que están empezando a entrenar, otros que vienen por primera vez. Es bastante mezclado todo, eso es lo que tiene, bueno, hay gente no profesional, pero ya está jugando hace varios años, los chicos que recién empiezan, y así como los chicos que ya están hace tiempo, está bueno que ayudan a los que recién arrancan, dándole tips, nos ayudamos en las formaciones, por ahí en las responsabilidades. Yo sabía que había un grupito que a veces se juntaba en el bosque, y yo había tirado al principio ahí, porque acá no conocía, y uno de los chicos me dijo que acá había dos cofes, así que nada, venimos acá, y pusimos una red que me habían prestado, y con eso tiramos, hasta que pudimos hacer una vaquita con los primeros que empezamos a jugar, y compramos la red que estaba puesta ahora. Una de las chicas que está con nosotros, pudo hacer contacto con el director de deportes, que vino a ver en uno de los fines de semana, sacó un par de fotos y demás, y nos dejó dos pelotas, y bueno, por eso la verdad nos ahorró un billete importante. Estamos prácticamente de lunes a lunes, los días que no jugamos son los días que está con lluvia, porque quizás a veces llueve la mañana, pero es poquitito, y al toque sale el sol seca, así que los chicos vienen, se juntan, ya a partir de las 4 de la tarde, hasta que ya no, la luz ya no nos dé más. Tenemos gente de todos lados, tenemos gente de alrededor del parque, tenemos gente desde Romero, San Carlos, como se me han contado, yo justo no estaba, un par de chicas de Berisso, que dicen, ah, han venido, así que se ha hecho bastante grande, boca a boca, y viene gente de todos lados, y la idea es seguir creciendo, viendo hasta donde se puede llegar, tenemos ganas de hacer una segunda cancha en este sector de allá, así que vamos a seguir dándole durante todo el año, quizás durante marzo, que ya arranca la rutina, estemos solamente los fines de semana, pero si hacen juntadas durante los días de semana, lo vamos a estar publicando por la página de Instagram, así que la idea es meterle y seguir creciendo y ver hasta donde se puede llegar. Y tenemos de todos, sí, vienen directamente hasta familias, quizás algunas no juegan, pero se acercan a pasar el día. No, la verdad vamos a ver, la verdad no pensé que se iba a expandir tanto, gracias a Dios se llega con más gente, vienen todos, vienen chiquitos a veces también, que se meten en los primeros partidos, no, la verdad no sé, vamos a ver hasta donde se puede llegar, la idea es llegar si se puede hasta municipalidad, y ver si se pueden organizar cosas más grandes, o bueno, ver hasta donde se puede llegar. Tenemos Instagram, que es Castelli Volley LP, y nos hablan por ahí, nosotros en las historias estamos publicando, los días que nos juntamos, la hora, y cualquier cosita, el que quiera también se puede sumar, tenemos un grupito de WhatsApp, el que quiera se puede acercar acá y nos pide, o nos habla por Instagram y nos obligamos. Y así pasó este informe de Volley 631, de cómo chicos y chicas se divierten jugando al voley, pero al aire libre, sobre el césped. ¿Te gustó? Puedes ir tranquilamente, sumate.